Un hombre oriundo de Manaure Cesar protagonizó un lamentable hecho en el barrio Zamora de Bello, Antioquia, en el cual asesinó con un cuchillo a su pareja y posteriormente se lanzó de un tercer piso a una quebrada desde una vivienda. Un hecho de violencia de género se registró en la mañana de este domingo en el barrio Zamora de Bello, Antioquia, luego de que un hombre atacara con un cuchillo a su pareja y posteriormente se lanzara desde el segundo piso de una vivienda hacia una quebrada. Este ataque ocurrió a las 8 y 24 de la mañana, luego de que esta pareja estuviera discutiendo en un balcón en presencia de la hija de la pareja de 8 años. Según las primeras versiones, de un momento a otro el hombre tomó uno de los cuchillos de la cocina y le propinó tres heridas en el cuello, el rostro y la espalda. En medio de esta agresión, la menor sufrió una lesión en el dedo e índice. Acto seguido, este hombre de 35 años se montó al balcón cayendo a la corriente de la quebrada, conocida como cañada negra, falleciendo tras golpearse con las piedras que conforman este afluente. La mujer de 29 años fue trasladada al Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, donde la intervinieron quirúrgicamente y lamentablemente perdió la vida. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.